Baby, vamos a 200 por hora, ponte el cinturón, top play, styling Tengo pa' costearte todo el party, na' de Gatorade, Black Label, Lee, Mari Baby, quiero ser tu sugar daddy, tú detrás de mí, detrás de ti, everybody Tengo pa' costearte todo el party, na' de Gatorade, Black Label, Lee, Mari Baby, quiero ser tu sugar daddy, tú detrás de mí, detrás de ti, everybody Tengo pa' costearte todo el party, na' de Gatorade, solo Mari Baby, quiero ser tu sugar daddy, tú detrás de mí, detrás de ti, everybody Más calle que en la esquina, más calle que en la esquina, más calle que en la esquina Más calle que en la esquina, está divina la vecina Yo te traje a una rumba celesta, dale hasta el piso y termina en la mesa Pide lo que quieras pa' la combi completa, ponte de sugares hasta que amanezca tu play Dímela que hay, mi rey, se gasta la funda pa' que mueva el fuley Por ley, blanca la tiramos, botella tras botella nos enfiestamos Si quiere nos pegamos, a poca luz, te rastillo y nos vamos En el cuarto nos matamos, pide lo que quieras que esto lo gastamos Sigue así, bailando así, qué rico así, con usted me gasto el money Tengo pa' costearte todo el party, nada de Gatorade, Black Label, Lee, Mari Baby quiero ser tu sugar daddy, tú detrás de mí, detrás de ti, everybody Tengo pa' costearte todo el party, nada de Gatorade, Black Label, Lee, Mari Baby quiero ser tu sugar daddy, tú detrás de mí, detrás de ti, everybody Let's talk, género cash como Francisco Lindor, estoy más bellaco, más lindo Vendo toquillas como Magic Kingdom, tengo pa' costear el club, el hotel y el team topo Abre las piernas que me acabo como un hall, hoy te corteo y ya estamos aquí en el mall Tanteo tanto tu terreno que esta noche tú pones el arco y yo te pongo el gol Pa' ponche, dieta pa' el ponche, viva el derroche, cuachero por la noche Voy en busca de quitarte ese party dolce, varte sin la cuarta que no tenga tanto broche Kiki salgo piki, sofá era hecho de wiki, kiki gastando dj, busco noviano, busco wiki wiki Ando dando palo como en la serie Mickey Más calle que en la esquina, más calle que en la esquina, más calle que en la esquina, más calle que en la esquina Más calle que en la esquina, está divina la vecina 12 de la noche estamos ready con el crew, más fácil que nunca andamos en busca de la fufuru Furuflai, si es por aire nos movemos en Easy Fly, mami pide lo que quiera, que aquí es plata, es lo que hay Top play, hoy la tiramos larga por ley, nosotros somos cuatro pero ellas son seis No hay break, como sea nos acomodamos y nos organizamos, todos coronamos Nunca la paramos que estaba de amanecía, dile que sí a tu amiga que me sonría Tú eres de la mía, se te ve que tú eres mala, pa' las gatas besos, pa' los enemigos bala Tengo pa' costearte todo el party, nada de Gatorade, Black Label, Lee Mari Baby quiero ser tu sugar daddy, tú detrás de mí, detrás de ti, everybody Tengo pa' costearte todo el party, nada de Gatorade, Black Label, Lee Mari Baby quiero ser tu sugar daddy, tú detrás de mí, detrás de ti, everybody Una deuda label pa' mí solo y otra pa' mi pana, la baby con su amiga tomando bucana Fin de semana puesto pa'l remate con los pana, me preguntan un rapero cuánto gana Le gusta que la coja y le baje, ella se viste gala y yo me visto el traje Que le haga la del cerrucho y que la raje, soy su pueblo a tierra, por eso me aguanta el voltaje De esta penotra que estoy contento y lo presiento, hoy amanecemos en mi apartamento Tengo doscientos, palos debajo del asiento y los gasto contigo si me bailas lento Yo no te quiero, baby no te miento, no quiero compromiso, yo soy más fugaz que el viento Una ronda de cerveza empieza, quiero verte bailando sobre la mesa Deja la pereza, contigo hasta el demonio reza, y yo soy perro por naturaleza Bájale a tu drama, que hoy es fin de semana Ando con mis locos, tú llamas tus panas o hablamos mañana En par de días o en par de semanas, ya me quiero ir con Diana Jajaja, DJ Styling en la casa, papi Javier Tuplay Ayo en su temio Bose JPM Tú lo sabes, men Colombia y Venezuela, pal Jajaja, Jajaja, Jajaja Jajaja, Jajaja Jajaja, Jajaja Jajaja, Jajaja Jajaja, Jajaja Jajaja, Jajaja Jajaja, Jajaja, Jajaja Jajaja, Jajaja, Jajaja